Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente listos para ver esas cosas que no quieren que sepamos los dueños de los medios de comunicación comercial. Ha estado sumamente movido el Twitter, sobre todo a raíz de la etiqueta que colocamos anoche y que vamos a mantenerla todo el fin de semana porque realmente vale la pena hacerlo. La etiqueta, romper la unidad es traición. Repito, romper la unidad es traición, todo en una sola palabra, porque efectivamente romper la unidad es una acción despreciable. En este momento, el trabajo de Estados Unidos, a través de lo que llaman aquí la mesa de la unidad, que no son sino los peones del imperio, trata de sembrar división dentro del chavismo y recurre a cualquier clase de artimaña para tratar de poner a pelear a los chavistas entre sí. Por supuesto que uno puede entender que los enemigos de Venezuela, que los enemigos de la patria, que los antichavistas traten de dividir a los chavistas, casi diría que es su obligación. Porque es perfectamente comprensible que Estados Unidos quiera debilitar a Venezuela por la vía de dividir a la fuerza política principal del país y que además la fuerza política que se opone por defender los intereses de Venezuela a los intereses del imperio. Porque para Estados Unidos, y lo han confesado así sus voceros desde tiempos inmemoriales, para ellos no hay amigos, no hay aliados, lo único que hay son intereses. Intereses que convergen o que divergen. Y ese es su problema. Emplean a sus mercenarios aquí, a sus abeledos, a sus capriles, a sus lopes, a sus vampiros, a sus ramos ayup y similares, para tratar de robarnos el petróleo por la vía de debilitar al chavismo. Pero, insisto en esto, es perfectamente normal y comprensible que los enemigos de Venezuela traten de dividir al chavismo. Lo que es inaceptable es que haya chavistas, bien de mala fe por ambiciones personales, por intereses sectarios y grupales, o bien por mera estupidez, que estén comiendo el casquillo escuálido y propiciando divisiones dentro del chavismo. La unidad fue la herencia que Chávez le dejó a todos los venezolanos. Fue su última orden a los venezolanos, fue que mantuviésemos la unidad. Y tenemos que mantener la unidad porque tenemos un enemigo muy poderoso, que no es la MUD. La MUD es una cuerda de bolsas. El problema es que detrás de ellos está Estados Unidos. Ellos no son sino la punta de lanza imperial. Y en consecuencia cuando tú tienes un enemigo poderoso como es Estados Unidos que quiere robarnos el petróleo y cualquier otra cosa que de Ñapa se consiga, pero fundamentalmente lo que buscan es nuestro petróleo, que ellos creen que es suyo. Frente a un enemigo de ese calibre tenemos que estar absolutamente unidos. Y la unidad nunca sobra, nunca hay demasiada unidad, nunca hay un exceso de unidad. Así que vamos a jugar cuadro cerrado. Todos, todos, absolutamente todos, como una sola persona detrás de lo que Chávez ordenó. Vamos a estar todos en una unidad absoluta en defensa del legado de Chávez. Y por supuesto, muy pendientes de quienes son los que intentan romper la unidad. Bien porque son traidores o bien porque son pendejos. Pero solamente se puede estar en contra de la unidad sembrando cizañas, dividiendo, generando intrigas, propiciando ataques. Por dos y solo dos razones. Por traidores, deliberados o por bolsas. No sé cuál de las dos cosas es peor. Por lo menos, el tonto, el irresponsable, moralmente está un poquito por encima del traidor deliberado, aunque a veces causa todavía más daño. Cambiando de tercio, hoy los escuálidos han estado metiendo mucho ruido, como hacen ellos siempre, tratando de confundir a las personas y haciendo ver un caso exclusivamente de naturaleza penal como si se tratara de un acontecimiento político. Me refiero a la nueva imputación a Leopoldo López por ladrón. Repito, no es política, es por ladrón. Vamos a ver este micro para que sepan de quién estamos hablando y quién es Leopoldo López. Leopoldo está comprometido con la recuperación de la seguridad. Leopoldo está comprometido con la recuperación de la seguridad. A que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración a los jóvenes universitarios. Leopoldo está comprometido con la recuperación de la seguridad como un camino necesario para recuperar la producción. Siento que vimos un paso extraordinario, importante, lleno de contenido para recuperar la producción que tiene como un elemento todo, un elemento necesario, que es la seguridad. Un operación militar en Venezuela me faltó tiempo. Y estamos en crisis también en lo económico, la más sentida por el pueblo. Ahora, ante esta crisis, el gobierno pareciera que lo que quiere es decirnos a los venezolanos que no existe y pretender que le creamos. Existe la crisis en lo político, en lo electoral, en la seguridad y en lo económico. Leopoldo está comprometido con la recuperación de la seguridad. Leopoldo López es un payaso. Si no fuera porque es un asesino, lo único que debería mover es a risa. Pero es un asesino, es un criminal, es un bicho que sale diciendo que van a actuar por métodos no pacíficos, es decir, por métodos violentos. Ustedes lo escucharon ahora. Es un sujeto que se reúne con Álvaro Uribe, un enemigo de Venezuela. Es el mismo canalla que fue presidente de Colombia y dijo que no invadió Venezuela, que no tomó una acción militar en contra de Venezuela, porque le faltó tiempo. Bueno, realmente no fue tiempo lo que le faltó. Fue otra cosa. Otra cosa muy distinta al tiempo. O dos cosas le faltaron. O una sola cosa que debe venir por duplicado. Así que, esto nos da una idea de quién es Leopoldo López. Pero Leopoldo López es un ladrón, es un ladrón congénito, que por ambas ramas es un choro. ¿Y de qué lo están imputando? Bueno, lo están imputando por malversación de fondo. No es algo político como los escuálidos tratan de hacernos creer. No, es por ladrón. Cuando este individuo fue alcalde de Chacao y fue inhabilitado políticamente por la Contraloría, no fue por un tema político, fue porque agarró dinero de una partida presupuestaria y lo utilizó para otro. Y así se comete el delito de malversación. No importa que el dinero se haya gastado en una cosa lícita. Tienes que cumplir con los mecanismos administrativos para hacer los traspasos de partida. Pero como estos manejan el dinero como si fuera suyo y para choreárselo, entonces no respetan la ley de presupuesto. Ustedes se acuerdan que este farsante salió diciendo me están imputando por pagarle a los policías y a los bomberos. No, no fue así. Lo están imputando porque sí, una de las cosas que hizo fue pagar a policías, a bomberos y a maestros con este dinero. Pero no es por pagar, es por pagar con dinero destinado a otras áreas. Eso es lo mismo y yo siempre lo decía. que si Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante, antiguo jefe de Álvaro Uribe Vélez, le hubiera regalado unos reales de los muchísimos, de los miles de millones que ganaba traficando con cocaína, le hubiera hecho un donativo a unas monjas para mantener una escuela. Y entonces cuando lo ponen preso, dice, ¡ay, me ponen preso, pobrecito de mí! Por darle dinero a las monjas. No, no es por darle dinero a las monjas, es por haber traficado con drogas. Leopoldo López malversó fondos. Por ese delito fue preso Carlos Andrés Pérez. Y si fue preso Carlos Andrés Pérez, tiene que ir preso Leopoldo López. Vamos a un corte. Al regreso vamos a seguir conversando sobre este siniestro personaje. Bueno, seguimos con el caso de Leopoldo López, de este muchacho ladrón, de este ladrón congénito. Dirán que lo que se hereda no se roba. Pero él lo que heredó fue el gen del latrocinio. Porque es un choro. Es un malversador de fondos. Y ahora salen los escuálidos en esa solidaridad automática de delincuentes a decir que es una persecución política. Por eso da asco el tuit que envió el rector Sobello Díaz, Sobello, creo que es Vicente, Vicente Díaz, que lo confundo siempre con Sobella Mejía, diciendo que se está persiguiendo políticamente a la gente por el caso de Leopoldo López. No, esto no es un problema de persecución política. Esto está clarito. Y es raro que Leopoldo López no esté ya en la cárcel, que simplemente esté inhabilitado. porque este sujeto agarró dinero del presupuesto de Chacao cuando era alcalde y lo gastó de manera arbitraria sin cumplir con las formalidades y los pasos necesarios en un fin diferente al que estipulaba ese presupuesto. Decía antes que por ese delito fue a la cárcel Carlos Andrés Pérez por malversar fondos. Es decir, por agarrar dinero que está presupuestado para comprar bolígrafos y lo destinas a comprar servilletas. Por eso se crea una figura delictiva que es la malversación y está sancionada con prisión o con presidio. Que es el lugar donde deben estar todos los delincuentes, los de cuello blanco y los otros. Tienen que estar en prisión contra las rejas donde no hagan más daño. Y es que este muchacho Leopoldo repito, es un ladrón congénito. Ustedes saben cómo se funda Primero Justicia y muchas veces hemos hablado y muchas otras personas han hablado de este tema. Primero Justicia se funda con un cheque o con varios cheques de PDVSA. para que estos efebos de mala conducta montaran un partido político. PDVSA le dio el dinero la amá de Leopoldo Antonieta Mendoza de López también conocida como Mami Mami Mendoza le dio el dinero a un grupo de parásitos encabezado por Julio Borges su hijito Leopoldo y Enrique Capriles Rarovsky para que montaran un partido político mataran sus socios y se dedicaran a una actividad diferente a andar oliendo cosas raras que por algo tienen los ojos como los tienen eso no es casual eso no es casual y aquí en Venezuela por desgracia todos sabemos perfectamente cuál es el origen de esa mirada desorbitada de esa mirada fanática de esa mirada de odio que tienen estos personajes estos lechugines y petimetres como decía de ellos Henry Ramos Ayub ahora reducido al papel de comparsa de los petimetres así que vean ustedes qué clase de choros son estos de Primero Justicia se robaron reales en PDVSA con la complicidad o a través de la AMA de Leopoldo López y con eso estos muchachos montaron un partido político partido que ahora pretenden convertirlo en el dictador de los escuálidos pasando por encima de el resto de las organizaciones incluyendo algunas como Acción Democrática y COPEI que son organizaciones políticas muy antiguas organizaciones políticas que no fueron fascistas y que ahora han quedado en el triste papel de comparsas de los efebos de Primero Justicia pero que la gente recuerde estos cheques son públicos Diosdado Cabello los mostró en la Asamblea Nacional se los restregó por el hocico a Julio Borges y a los otros ladrones que se lucraron se lucraron con el dinero de todos los venezolanos nos robaron a todos nosotros la señora Antonieta Mendoza de López robó para que su hijito de malas costumbres tuviera un partido político para entretenerse vean ustedes la calaña de estos bichos y ahora nos salen con esa estupidez de que es una persecución política bueno que explique cuál es el motivo político por el cual él agarró unos reales de la alcaldía de Chacao y los malversó y los destinó a cosas distintas a las presupuestadas lo que es es un piazo de ladrón un ladrón un indeseable y el hecho de que haya heredado el gen de ladrón por las dos vías en modo alguno lo exculpa de su condición de choro y por cierto hablando de choro hoy el vampiro Ledesma está muy activito él resulta que está en Panamá haciendo turismo y comprando cosas por ahí salió la foto de él haciendo compras en Panamá pero mientras está haciendo turismo actividad muy respetable en Panamá manda un tweet diciendo que la única tropa evidente en Venezuela es la tropa de delincuentes que está acabando con nuestro país vean ustedes como este criminal este vampiro indeseable por cierto vampiro es como lo llamaban los adecos no es que yo le puse ese nombre no los adecos lo llamaban así ustedes saben que en acción democrática había un predominio de orientales sobre las personas de otras regiones del país buena parte de la dirigencia dos tercios del sen de acción democrática eran orientales y en algunas partes de oriente es muy frecuente llamar vampiros a los vampiros y por eso a Ledesma sus compañeros a Deycon lo llamaban el vampiro su parecido es notable con el abuelo de la familia Monster lo único que él es más viejo todavía pero vean ustedes como este criminal este choro de Ledesma este sicario de Carlos Andrés Pérez este chupamedias de Carlos Andrés Pérez este que fue gobernador de Caracas de Carlos Andrés Pérez y desató una represión feroz en contra por ejemplo de los ancianos los que reclamaban su derecho a tener una seguridad social y que no la tuvieron hasta que llegó Chávez imagínense ustedes la ralea de una persona que es capaz de ordenarle a la policía que le echen gas y le den rolazo a unos viejitos porque a esas manifestaciones además iba mucho anciano en Venezuela la gente se puede jubilar muy joven pero a esas manifestaciones iba mucho octogenario y les dieron palo y les echaron gas les echaban agua a alta presión con la ballena ese es el vampiro que la gente no se confunda que la gente tiene que saber quienes son los capos de la oposición bueno pues son sujetos de la ralea de Antonio Ledesma un sujeto capaz de agredir golpear vejar a quien sea y no le importa si se trata de ancianos no le importa si son octogenarios él en su ambición política en su odio al género humano actúa de esa manera porque todos sabemos cual es la calaña del vampiro basta con verle la cara afortunadamente con la mayoría de los dirigentes escuálidos basta con verle la cara para saber cual es su catadura moral porque hasta cierta edad las personas tenemos la cara con la que nacimos y después de cierta edad la que nos merecemos bueno el vampiro el capriles y toda esta gente tiene la cara que se merece y se le ve esa cara desmudada por el odio y desmudada por las ganas de robar ganas que a pesar de lo mucho que lo hacen nunca se se terminan de satisfacer nunca están satisfechos nunca les parece que han robado bastante y entonces sale el vampiro a atacar a la tropa porque le molesta la tropa le molesta que en Venezuela haya cientos de miles de personas honorables decentes que no quieren saber nada de estos dirigentuchos que representan un pasado triste y un pasado vergonzoso en la historia de nuestro país personajes siniestros como el vampiro no pueden ser otra cosa que un mal recuerdo para Venezuela imagínense que este sujeto habla de la delincuencia en nuestro país y de la inseguridad en nuestro país bueno la inseguridad el problema mejoró un poquito y se mantendrá así mientras él esté en Panamá habrá algunos delitos que no se cometen a lo mejor hasta se llevó a su antiguo socio cabeza de motor alias Oscar Pérez vamos a una pausa enseguida estaremos de regreso la realidad es que en Venezuela tenemos una dirigencia política escuálida que los periódicos deberían reseñarlos en última página la página donde tradicionalmente se colocan los sucesos las noticias vinculadas con la delincuencia porque de verdad queda como grima da asquito ver a estos personajitos que un día sí y otro también andan hablando pestes contra su propio país andan pidiendo intervenciones extranjeras en asuntos que son de nuestra exclusiva competencia son asuntos que le atañen solo a los venezolanos y que estos señores escuálidos andan metiéndoselo al resto del mundo y pidiendo que ellos se ingieran en nuestros asuntos son verdaderos traidores son verdaderos canallas si alguien lo duda vean ustedes a esta señora salida de la picaresca se sienten ustedes traicionados por los gobiernos de américa latina como oposición venezolana absolutamente por los gobiernos no por los pueblos y no por los parlamentos en concreto por el gobierno de chile también se sienten traicionados en venezuela no hay estado de derecho se viola la constitución se persiguen los empleados públicos se ha criminalizado la protesta se persigue a los medios de comunicación en los periodistas y no ha habido una voz una ¿sienten también que el gobierno chileno los ha traicionado a la oposición venezolana? sentimos que no hemos tenido el apoyo que esperábamos del gobierno chileno los medios de comunicación escuálidos le han hecho mucho daño a la dirigencia opositora mucho daño porque los han ablandado estos periodistas tipo Globovisión son tan complacientes que los politiquitos estos no saben responder a una pregunta la pobre María Machado no sabe cómo responder a una pregunta simple de un periodista o de una periodista en este caso que no es agresiva que no es adversaria al contrario ustedes saben cómo es en CNN y esos medios internacionales cómo se han cuadrado con los escuálidos pero aún así esta periodista es una profesional conoce su oficio hace la pregunta que tiene que hacer y esta le responde por allá se va a hablar de cosas que no son exactamente lo que le están preguntando y como es lógico esta periodista cuando esta señora María Machado termina de hablar la emplaza de nuevo pero mire Sebastián Piñera el presidente de Chile lo ha traicionado también a los escuálidos y entonces trata de dar una respuesta diplomática pero esto que tiene por ahí arriba no le sirve de mucho porque realmente en la cabeza aunque la señora Machado lo dude no la tenemos para que el pescuezo no nos termine en punta la tenemos para otras cosas y la tenemos entre otras cosas para ser capaces de responder preguntas que no son demasiado incómodas pero un político tiene que estar en condiciones de responder incluso a preguntas incómodas y agresivas como las que se hacían en Venezuela los políticos hace 15 o 20 años y por supuesto los políticos tenían escuelas y escuelas suficientes para poder capear un temporal de esa naturaleza que en definitiva no es nada difícil pero esta muchacha de pocas luces esta muchacha que no ha trabajado un solo día de su vida así como lo oyen esta señora jamás en su vida ni un solo día ha trabajado tan es así que no está inscrita en el seguro social si hubiera trabajado estaría inscrita en en el seguro aunque sea por unas poquitas semanas pero entonces esta señora floja ella sin escuela y sin espuelas sin oficio y me refiero a sin oficio político sale por ahí buscando apoyo contra Venezuela y lo que hace es granjearse enemistades porque yo no creo que el señor Piñera que es el presidente de Chile muy de derecha él muy conservador muy multimillonario pero no creo que le guste mucho que lo llamen traidor y que le digan en su propio país que ha traicionado a los venezolanos es que son torpes pero torpes esta gente por eso les va como les va y nos quieren poner a María Machado bueno casi casi que como un estadista y vean que ridículo hace están aislados están aislados pues son muy torpes y han abusado mucho han mentido en exceso han mentido mucho más allá de lo que es admisible incluso para políticos no muy honorables pero la gente está harta dentro y fuera de Venezuela de llevar 15 años oyendo lo mismo que aquí se persigue a los periodistas a los funcionarios públicos a los medios que aquí no hay democracia que aquí no hay libertad y cualquier persona que viva fuera de Venezuela le basta con meterse en internet y ver la portada de un periódico para darse cuenta que aquí hay mucha más libertad de expresión y mucha más democracia que en cualquier otro país de la tierra es posible que haya otros países donde exista tanta libertad como en Venezuela pero no hay ningún país que tenga más libertad que nosotros y lo vamos a tener por muchísimo tiempo porque señoras como María Machado o señoritos como Leopoldo López jamás serán otra cosa que dirigentes opositores y por cierto mientras los dirigentes opositores sean bichitos como estos van a ser opositores de por vida por generaciones porque mientras la oposición sea esta el chavismo será gobierno mientras la oposición no cambie no serán una alternativa de poder eso es una verdad incuestionable pienso que la gente que es anti-chavista que no les gusta este proceso y siempre lo digo tienen todo el derecho del mundo a que no les guste deberían buscarse una mejor representación política un liderazgo decente yo estoy seguro que entre los millones de personas que son anti-chavistas tiene que haber gente capaz gente competente gente decente gente que podría llenar el vacío que existe entre los opositores entre una oposición estúpida una oposición que no hace sino repetir el mismo disco una y otra vez imagínense ustedes un mes después de las elecciones del 14 de abril todavía siguen hablando de que el presidente Maduro es ilegítimo que si ellos ganaron las elecciones que si el fraude y no presentan la menor prueba imagínense ustedes afortunadamente ahí no hubo recusaciones y la sala electoral del tribunal supremo pudo fallar un abogadito llamado Oscar Arnal impugna las elecciones porque según él hubo venezolanos que por vivir en Miami no pudieron ir a votar imagínense ustedes si no hay que ser pendejos para impugnar unas elecciones con un motivo tan trivial o sea que los venezolanos que viven en alguna ciudad donde no existe consulado de Venezuela pueden impugnar las elecciones bueno si quieren votar como hicieron muchos de los que viven en Miami agarran su autobús su carro su avión lo que quieran y se van a votar al consulado más cercano que si está habilitado para ellos pero bueno la verdad es que con esta gente no se puede ir ni a misa nosotros vamos a una pausa comentamos un tanto tangencialmente como los medios de comunicación se han convertido en actores políticos y han terminado siendo nocivos para los mismos politiquitos a los que tratan de proteger tanta complacencia tanta pregunta banal pregunta sin sustancia preguntas que lo que persiguen es ver si logran que se luzca el entrevistado debilitó el cerebro no demasiado poderoso de estos dirigentes tipo María Machada o tipo Antonio Ledesma Antonio Ledesma incluso ahora pierde los estribos si le hacen una pregunta que no sea una jalada un templón un templón como en los que le daba a Carlos Andrés Pérez y después al Faro y después a Ramos Ayub porque eso si hay que reconocerle al vampiro en materia de jaladas en materia de adulancia hay que quitarse el sombrero ante la habilidad para arrastrarse de este señor hay que ver con que elegancia chupa medias es realmente la aplicación de una especie de manual de carreño de manual de buenas maneras a la hora de chupar medias de lamer suelas de arrastrarse para eso es muy bueno y hay periodistas que hacen preguntas que lo que es es una postura editorial en lugar de hacer una pregunta a un entrevistado parece que estuvieran leyendo un editorial quieren ver un ejemplo observen la pregunta que le hace Aymara Lorenzo a un antiguo fiscal general cuando un gobierno secuestra todos los poderes es traición a la patria no podríamos estar en presencia más bien de una dictadura aquí nosotros cuando existía realmente una verdadera democracia aquí se enjuicio a un presidente ustedes vieron como esta muchacha fija postura de una vez y sale diciendo que aquí están secuestrados los poderes públicos menos mal que el entrevistado que sabe bastante de derecho la pone en ridículo porque traición a la patria no es la supuesta dominación sobre los poderes públicos por parte del ejecutivo estupidez que vienen diciendo una y otra vez todos los capos escuálidos y lo repiten estas personas que están en la nómina de esos medios de comunicación escuálidos medios que tienen muy poco de medios y muchos de actores Iván Darío Badel yo tengo un gran recuerdo de él excelente recuerdo cuando fue fiscal general porque en medio de la descomposición de la cuarta república ese fue prácticamente el último fiscal general de la cuarta durante el periodo de Caldera cuando Caldera y los canallas que andaban con él nos inventaron el COP el código orgánico procesal penal esa ley maligna que es para proteger al delincuente y desarmar y arruinar al ciudadano decente víctima de Lampa esa ley imbécil aprobada por Caldera y sus pañaguados tipo Luis Enrique Humberto que fue el gestor de la fundación Adenauer aquí para aprobar esa estupidez ese odio bueno ese es el COP que hace que los delincuentes salgan con la cara tapada y los testigos y las víctimas a cara descubierta tremenda ley bueno pues en aquel entonces Iván Darío Badel que era fiscal general de la república se opuso con todas las fuerzas que tuvo tratando de impedir el COP por inviable simplemente porque el número de delitos que se perpetraban en Venezuela 1997 1998 cuando fue la discusión final del COP hacía necesario tener más o menos 30 40 50 veces más fiscales del ministerio público de los que el ministerio público realmente tenía y eso sigue sucediendo en la actualidad en Venezuela no hay fiscales que puedan atender la cantidad de delitos que se perpetran en nuestro país a cada fiscal le tocan 15 20 50 casos semanales y es imposible que una persona por diligente honesta incapacitada que sea pueda atender 50 casos semanales ni si me aprietan 5 casos semanales no creo que un fiscal pueda ventilar un caso un día por caso no me parece que sea factible porque tienes que estudiar tienes que ver las pruebas tienes que dirigir una investigación y luego tienes que ir al juicio y hacer la acusación eso es mucho mucho trabajo y el ministerio público con todas las inmensas fallas que tiene pero incluso si fuera perfecto honestísimo todo como ejemplar no podría cumplir con su tarea a no ser que tuviera muchísimos pero muchísimos más recursos humanos y materiales de los que efectivamente tienen y Badell fue una voz sensata en relación con el COP una voz que se opuso a esta ley que en mi criterio no tiene salvación el COP no es una ley que se arregla con una reforma con una enmienda profunda esa es una ley simplemente que hay que derogarla y en todo caso volverla a poner en vigencia después de que se haya fortalecido pero fortalecido de manera abrumadora el Ministerio Público que pasa a ser el protagonista del sistema penal venezolano antes de irnos quiero ver un temita que está pasando fuera de nuestras fronteras para que ustedes vean como se bate el cobre en algunos países en algunos países como Guatemala gobierno de Guatemala extradita al expresidente Alfonso Portillo a Estados Unidos para ser procesado por el blanqueo de 70 millones de dólares Portillo será el primer exmandatario del país en ser juzgado en Estados Unidos esto luego de que una corte de Nueva York le presentó cargos por los cuales Portillo podía tener una posible amenaza de hasta 20 de años de cárcel este señor Alfonso Portillo es un ladrón o sea no es que vamos a salir a defender a Portillo no Portillo es un choro es un indeseable es uno de esos presidenticos que hemos tenido en América Latina que ejercen el cargo con vocación de rapiña se privatizan a su favor el patrimonio de sus países es decir queda bien claro Portillo es un ladrón que tendría que estar en la cárcel pero en una cárcel guatemalteca en una cárcel de su país y las autoridades de Guatemala permiten que este sujeto vaya a ser enjuiciado y posiblemente condenado y encarcelado en Estados Unidos porque en Estados Unidos tienen una culebra con él entonces lo van a enjuiciar porque robó en Guatemala ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? Estados Unidos juzga porque roba en Guatemala ¿no? al que roba en Guatemala hay que juzgarlo sentenciarlo y dejarlo que se pudra en la cárcel pero en Guatemala porque un país serio un país con autoridades respetables no extraditan a un connacional cualquiera que sea el delito que haya perpetrado a sus delincuentes los meten en sus cárceles durante muchísimos años de por vida si quieren los pueden agarrar y crucificar con Ram Plus para que no se baje la imagen del patíbulo pero no lo entregas a una potencia extranjera para que lo juzgues y le hicieron un verdadero secuestro a este señor para entregárselo al imperio porque el imperio ordenó que quiere juzgar a Portillo para tratar de aterrorizar a los gobernantes del mundo diciéndonos nosotros encima de que los perseguimos y los acorralamos después los enjuiciamos y encarcelamos en Estados Unidos que vergüenza que vergüenza para Guatemala es realmente más vergonzoso entregar a un ladrón a la justicia imperial que haber tenido a semejante ladrón como presidente bueno se nos terminó el tiempo afortunadamente hoy es viernes así que lo único que nos queda ya es despedirnos de ustedes hasta el próximo lunes gracias